La expectativa inmensa porque ya es a lo que sea a lo que salga Además el fútbol es magnífico por estas cosas el recontra poderoso contra un equipo modesto en el Maracaná le ganaste en el último minuto el dinero no lo es todo además un equipo es un momento este mismo equipo hace 4 o 5 meses era un deleite Señoras y señores comenzará el autor del gol de Arracaíta la definición por penales se va a adelantar el uruguayo atención comienza la serie va Diarracaíta atajó el arquero se habrá calambrado no convierte el uruguayo hay mucho del arquero acá muchísimo porque se tira en diagonal fue un remate fortísimo no quizá tan ajustado pero suficientemente duro pero el arquero se tiró en diagonal y le mete la mano le saca el gol mucho del arquero momento de Farabelli no convirtió de Arracaíta así será el turno del argentino Farabelli miró el palo derecho de Santos veremos atención ¡Farabelli va! ¡Farabelli! ¡Farabelli! 1-0 independiente que bárbaro que ajustado este sí fue ajustado la pausa vio que el arquero no se le movía lo ajustó y cuando el arquero se mueve fue tan cerca del palo que ya el manotazo 1-0 arriba independiente del valle allí está David Luiz atajó el anterior Moisés Ramírez a Derracaeta allí vendrá el remate del zaguero la orden del juez ahí va David Luiz va ¡Gol! del Flamengo lo hizo David Luiz 1-1 pidiendo pidiendo energía presión del público me parece que también miró o lo espigó al arquero que no no pone la cabeza que se siente abajo torció torció ahí está torció la cabeza para engañar 1-1 con un penal con un penal más aquí Hoyos el turno para Michael Hoyos recto por ahora veremos señoras y señores la definición en la recopa así va se adelanta Hoyos va gol de Independiente 2-1 Independiente del Valle qué liberación cuando haces el gol porque es el único momento en el fútbol donde la responsabilidad es verdaderamente individual para el arquero y para el futbolista pero más para el futbolista que 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 es más héroe que que el arquero sin duda Ovillano así llegará Everton tercer penal para Flamengo convirtió uno le atajaron a Derresca y está el otro Independiente metió los dos aquí lo tienen a Everton atención se va a adelantar Everton va al de Flamengo 2-2 con un penal más se la jugó ese palo ya lo tenía determinado me parece pero también el arquero se mueve que tiene la tendencia a moverse hacia la izquierda el turno para el equipo de Ecuador este penal si lo hace diría que ponen con una tensión terrible al estadio al jugar el Flamengo Previtali para este penal señoras y señores Atención Previtali Valde Independiente lo hizo Previtali 3-2 arriba no puede errar ya Flamengo ¿no? o todavía tiene una chance que bárbaro que exactitud nuevamente hay que tener coraje para tirar la pelota bien cerca del palo porque pegó en la parte lateral de la red el turno para Flamengo que comenzó pateando Gerson si Gerson se va a adelantar señoras y señores allí va el zurdo va Gerson gol de Flamengo 3-3 lo cambió en esta del arquero y Gerson que lo lee y Gerson que ya también tenía decidido ahí bueno qué momento qué momento para el próximo jugador independiente se vendrá Junque señoras y señores Junque ahí va el zaguero central 3-3 va Junque ahí se adelanta va Junque al de independiente 4-3 arriba ahora sí está obligado Flamengo ahora sí y al medio fue al medio mirá suponiendo que el arquero se iba a mover alguno de los lados ya también lo tenía lo tenía claro dónde eso te da cierta seguridad cuando vos tenés eso no significa que erres o no o que acierte era clave ese penal era clave este penal de Junque era importantísimo mirá cómo se lamentaba de Arrascaeta bueno va Gabigol señoras y señores va Gabigol 4-3 arriba independiente último penal para Flamengo así va Gabigol va gol de Flamengo 4-4 esa mirada provocadora al arquero de Gabigol no entiendo jugadores que han ganado tanto contra otros que van por un sueño es una provocación innecesaria último penal último penal y es para Independiente del Valle Landasuri señoras y señores se va a preparar Landasuri 4-4 señoras y señores se vendrá el remate será el último ahí va Landasuri va Landasuri va ¡Gol! ¡Gol! de Independiente del Valle campeón de la recopa señoras y señores con la paz de Montiel ha definido Landasuri Independiente del Valle hace historia en el Maracaná ganó por penales un equipo de mucho oficio del señor Martín Anselmi campeón en el Maracaná por penales el conjunto ecuatoriano y se escucha somos campeones de los chicos de Independiente del Valle ganando por penales 5-4 la torre como aquel Independiente emulando como aquel Independiente de Jola en el 2017 en el Maracaná es una página gloriosa de las primeras páginas gloriosas no estoy tan seguro que sea la última para Independiente del Valle porque es una institución modelo se lo merecen porque cuando no se puede jugar al fútbol que ha jugado Independiente del Valle el corazón la garra el oficio la manera en que lo defendió con un orgullo descomunal también eso es un partido de fútbol y sobre todo eso es una final porque en la final uno no juega como quiere hay un adversario hay momentos hay estadios hay pasajes de partido hay mucho de mental hay mucho de emocional que linda qué linda imagen Mariano y qué qué linda enseñanza que sigue dando el fútbol que a veces el dinero no lo compra todo es así te podés encontrar contra equipos que vienen a jugar y de pronto se equiparan las fuerzas y y el Flamengo estaba en un momento de mucha tensión nada que ver con ese equipo artístico que vimos y que te emocionaba pero también se encontró con un rival que mereció 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 ganar porque jugó un primer partido bárbaro porque vino acá y y soportó ratos de dominio y en el segundo tiempo diría que fue la excelencia defensiva en una jugada lo llevaron a largo y los penales la verdad no se percibió ni un momento de nerviosismo todos fueron en ejecuciones magistrales qué bárbaro que es el fútbol que nos sigue enseñando en los pies de Landazuri y en las manos iniciales de Moisés Ramírez contra Derracaeta el equipo de este señor de Martín Anzaldi se queda con la recopa el ganador de la sudamericana contra el ganador de la Libertadores Flamengo que se quedó sin mundial de clubes y no en la final antes y ahora se queda sin recopa porque independiente del Valle marca en la historia del fútbol sudamericano nada menos que en el Maracaná marca su sello todo lo que les contó Diego Latorre hace instante nada más la noche la noche la noche